Las aerolíneas que habían suspendido sus vuelos ante la llegada a Nicaragua de la tormenta tropical Julia reanudaron sus operaciones comerciales este lunes en el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino, en Managua, tras el paso del fenómeno natural que dejó estragos en varios municipios del país. La aviación de Nicaragua celebró la reanudación de los vuelos, ya que desde el pasado viernes la frecuencia de las salidas y entradas se había reducido. Incluso el mismo domingo, día en que ingresó el huracán en categoría 1, pero se degradó a tormenta tropical, a las costas del Caribe de Nicaragua se reportaron únicamente ocho operaciones de vuelos en el aeropuerto de Managua. El día de ayer, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino solo manejó ocho operaciones comerciales entre salidas y llegadas por el contexto en el cual nos encontrábamos, indicó Aviación de Nicaragua mediante su página de Facebook. No obstante, hoy informó que con las buenas condiciones meteorológicas esperan las operaciones de más de 40 vuelos de pasajeros internacionales entre salidas y llegadas sin incluir vuelos de doméstico, carga y aviación general. Los primeros vuelos registrados esta mañana con ingreso a Nicaragua fueron las de las aerolíneas Avianca, proveniente de El Salvador, seguido de la Aviatza, que arribó de República Dominicana, ambas en horas de la madrugada. En horas de la madrugada de este pasado domingo, el huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, llamado Julia, había ingresado por la costa caribe de Nicaragua. Se degradó a tormenta tropical, abandonando el país por el Pacífico, no sin antes causar estragos en diferentes municipios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.